¡Santo, santo, santo, mi corazón te adora! Mi corazón te sabe decir, santo eres tú. Dios está aquí Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto como la mañana se levanta el sol Santo, Santo, Santo Mi corazón te adora Mi corazón te sabe decir Santo eres tú No puedes sentir tu lado de ese mismo instante No puedes tocar dentro de tu corazón No puedes tocar ese problema que tienes Jesús está aquí Si quieres no puedes seguir Santo, Santo, Santo Mi corazón te adora Mi corazón te sabe decir Santo eres tú Amén 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 Amén